Por otra parte, esta estructura del pescador en conjunto con las obras de arte señaladas vienen a fortalecer el respaldo al sector turístico que le agradecemos al señor Gobernador mediante la transformación del centro histórico. Por otra parte, el Ejecutivo del Estado y la aportación correspondiente a los otros dos niveles de gobierno, los guías y demás pescadores de servicio, tendrán una opción más para que los visitantes a nuestro destino recorran el centro de Manzanillo y para los habitantes de este municipio, pujante y trabajador, que tenga una fisionomía urbana más agradable, con lo que requerimos el apoyo total de la autoridad municipal para la conservación y cuidado de este patrimonio cultural. Durante su administración y la de un servidor hemos dejado puntos de coincidencia para que Manzanillo se vaya transformando, ya que merecemos este respaldo que usted le ha dado a Manzanillo. Y yo estoy seguro que los manzanillenses le han salido a reconocer usted todo el apoyo que Manzanillo le ha dado. Y lo importante es que todavía le queda tiempo para que siga dándonos más obras en beneficio de Manzanillo y Manzanillo se vaya transformando. Por parte del Ayuntamiento, siempre estaremos buscando puntos de coincidencia para que se traduzcan en beneficio de los manzanillenses. De su voluntad, de que nos han estado fortaleciendo aquí el señor Gobernador, tanto como el Presidente Municipal, nos dan las gracias porque es histórico para nosotros, los pescadores, que un Gobernador, tanto como un Presidente Municipal, han volteado la cara al sector pesquero. Y eso, lo tendríamos de agradecer, compañeros, la prueba está que se han hizo la petición al señor de turismo en coordinación con nuestro Gobernador. Nos hicieron el favor de hacernos las culturas y nuestra capilla, de santo patrón de los pescadores. Cabe reconocer todo su esfuerzo y esperemos, porque todavía quedan mucho, mucho que hacer para el pector. Canta, canta pescador. Canta cuando sales, cuando sales a cistar. Y echa a escudrer esa armada. Aunque hoy, aunque hoy haya con cistar. Carte al hermano encantado. A ella, y ella es perfecto de la mano. Canta, canta pescador. Cuando venga, cuando venga de cistar. Que con el paso del tiempo nos siguen permitiendo que Colima y particularmente Manzanillo sean más atractivos hacia el turismo que queremos que nos visite. Sin duda, ya con la colocación de las estructuras que ya se han hecho como la cazadora de estrellas, la de Vigía, la del marino, la de los activadores. Y ahora cerramos este círculo virtuoso con la de nuestros pescadores. Estamos en la mejor disposición de seguir generándole atractivos a Manzanillo. Para seguirlo haciendo a Manzanillo, además de que es nuestro centro como eje articulador en materia económica a través del desarrollo portuario, también seguirlo haciendo centro específico de atracción del turismo. Lo que sin duda nos traerá más inversiones productivas y generará los empleos que todavía estamos generando juntos. Por eso nos da mucho gusto que nuestro amigo el escritor Rubén, una vez más, a quien aquí le saludamos, se haga presente y a través de su obra artística quede plasmado aquí un reconocimiento que el gobierno del Estado quiere hacer hoy a esos hombres de fuerte carácter, de mucha perseverancia y de mucho trabajo como son nuestros pescadores porque sin duda son un sector fundamental. Desde hace muchas décadas los pescadores tienen un nombre bien ganado para los manzanillenses y para todos los colimentos. Sin embargo, hay que reconocer que a partir de la instalación de algunas situaciones relacionadas con la industria como es la termoeléctrica, la termoeléctrica se vino generando un deterioro en su calidad de vida, en sus ingresos. Por eso, hoy junto con ellos estamos generando la oportunidad de un nuevo programa de reactivación económica que nos permita devolverles los estándares en cuanto a participación económica que se tenían y poder con ello solventar de mejor forma las necesidades. No es en vano todo lo que nos han dicho nuestros pescadores. En algunas reuniones nos han reclamado también el cómo a lo largo de algunas décadas los tres niveles de gobierno fueron abandonando al sector pesquero y no hubo los apoyos suficientes para que ellos pudieran recuperar lo que habían perdido con la instalación de la termoeléctrica y con la restricción de muchos espacios que antes tenían dispuestos para laburar, para trabajar, para mantener a sus familias y que ahora ya no los tienen. Por eso nosotros hemos elevado esa voz a la Comisión Federal de Electricidad y al gobierno federal y estamos trabajando en conjunto los tres niveles de gobierno y lo estamos haciendo también ahora con la Comisión Federal de Electricidad en lo que corresponde al lugar en donde se va a establecer la red gasificadora precisamente para que no pase lo mismo que con la termoeléctrica y que por el contrario podamos abanderar juntos programas de reactivación económica a través de financiamientos, a través de apoyos a fondos saldidos que nos permitan que nuestros pescadores tengan la oportunidad en esa reactivación de seguir generando una mejor calidad de vida para ellos y para sus apreciables familias. Por lo pronto nosotros ya hemos entregado una serie de apoyos económicos vía financiamiento y estamos muy próximos de acuerdo a lo que me dice el Secretario de Desarrollo Rural y el Director de Pesca para que a más tardar en 22 días estemos entregando un nuevo conjunto importante de apoyos para artes de pesca, para motores y para las embarcaciones que se requieren precisamente con el sano propósito de que al poder financiar sus proyectos estemos financiando la oportunidad de que ellos tengan esa viabilidad económica que les permita seguir manteniendo a sus apreciables familias. Gracias. 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 Gracias.